¿Los lanzamientos más importantes del mes de septiembre? En poco más de un minuto. O dos. Empezamos el día 4 de septiembre con Los Sims 4, la cuarta entrega de esta conocida saga de videojuegos de simulación que saldrá para ordenador y para Mac. Un día después, el 5, continuamos con Dead Rising 3 y su Apocalypse Edition que después de unos cuantos meses de su lanzamiento en Xbox One por fin llega a ordenador. Ese mismo día 5 de septiembre continuamos con Warrior Sorochi 3 Ultimate, un hack and slash de corte oriental que salió en su día para PSP y Wii U y que por fin llegará a PlayStation 4, Xbox One y PlayStation 3. Poco después, el día 9 de septiembre saldrá a la venta Destiny, el videojuego más esperado de este mes sin duda alguna. Este shooter de corte futurista con ciertos toques MMORPG saldrá para las plataformas de PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One y PlayStation 4. Y ese mismo día 9 también saldrá a la venta Lara Croft y el Templo de Osiris, un shooter isométrico de hasta 4 jugadores que estará ambientado en la franquicia de Lara Croft. Saldrá para PS4, ordenador y Xbox One. Sigamos el día 12 con Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution, un título de lucha de esta conocida saga que en este caso nos trae más de 100 luchadores. Saldrá para PS3, ordenador y 360. Ese mismo día 12 también saldrá a la venta NHL 15, un nuevo videojuego de hockey sobre hielo de EA Sports que saldrá para PS3, 360, Xbox One y PlayStation 4. Sigamos el día 16 con Arcade, un MMO de corte épico fantástico que saldrá para ordenador y será free to play. Sigamos el día 19 con Disney Infinity 2.0, la secuela de un título que tuvo bastante éxito especialmente entre el público infantil que saldrá para PS3, ordenador 360, Xbox One, PS4 y Wii U. Ese mismo día 19 de septiembre continuamos con Irule Warriors, un título de hack and slash que mezcla la temática de Zelda con la jugabilidad de Dynasty Warriors. Saldrá únicamente para Wii U. Y todavía ese día también saldrá a la venta Wasteland 2, la secuela de un título que originalmente salió en 1988 que se considera el precursor de la franquicia de Fallout. Saldrá únicamente para ordenador, Mac y Linux, pero si os gusta mucho esa temática post apocalíptica seguro que os encantará este videojuego. Sigamos el día 25 con FIFA 15, una nueva entrega de esta conocida saga de videojuegos de fútbol que saldrá para ordenador, 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4 y Wii. Sigamos el día 26 con Fable Anniversary, la remasterización de este clasicazo que llegará a ordenador y a 360. Y ya por último pero no por ello menos importante saldrá a la venta el día 30 de septiembre Forza Horizon 2, una nueva entrega de esta franquicia de conducción para 360 y Xbox One. ¡Suscríbete al canal!